Hola a todos, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Vamos a trabajar hoy con Excel. Vamos a ver unas funciones... para que comencemos a practicarla. Vamos a ver una tabla de notas con unos datos que vamos a empezar a escribirlos acá. La primera va a ser número, la siguiente va a ser nombre, apellido, documento de identidad y vamos a trabajar con cuatro notas. Nota 1, nota 2, recordemos que ya con las secuencias que yo puedo empezar a tener, puedo arrastrar los datos para no escribirlas y la última puede ser definitiva. Puedo seleccionar los datos, ponerle negrita o ir personalizando mi tabla. Voy a ponerle negrita, voy a escribir 1, 2, 3, selecciono los datos, marco hasta 20, invento cinco nombres, invento también apellidos. Perdón, aquí a Ramírez. Y Ospina. Puedo seguir escribiéndolos, pero por tiempo yo puedo seleccionarlos, me hago en la esquina inferior derecha y le doy doble clic y se copian hasta el dato 20. Una función que vamos a trabajar ahora se llama aleatorio entre, voy a darle igual, aleatorio entre. Y en aleatorio entre me aparece que al seleccionarlo voy a empezar a escribirla, miremos que aparecen aquí dos funciones que tienen que ver con aleatorio. La primera es aleatorio y devuelve un número en forma aleatoria. En cambio la de abajo, aleatorio entre es entre un rango. Yo quiero que el documento de identidad, recordemos que un documento de identidad en este ejemplo va a ser de 10 dígitos. El valor mínimo va a ser un número que empiece con 17. O sea, el documento de identidad o los documentos de identidad en este ejemplo van a ser todos los que empiecen con 17. La parte aleatoria van a ser los números que están después de 17. Como son 8 dígitos, entonces voy a escribir el mínimo número va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va a ser los dos del 17, ahí están los 10 dígitos, punto y coma. Vuelvo a escribir 17 porque el número va a empezar con 17. Y el número más grande, voy a devolverme, en este ejemplo usted puede escribir otro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deben de ser de 10 dígitos y 10 dígitos. El dígito inferior debe ser más pequeño que el dígito superior. Cierro paréntesis y le doy enter, ahí ya apareció y le doy doble clic. Ahí ya se generaron los 20 documentos de identidad y recordemos que el 17 es el mismo. El que empieza el número. Puedo aplicar esa misma fórmula, esa misma función, para las notas. En donde mis notas en el colegio o en mi planilla se califica el número menor es 0 y el máximo es 5. Le doy enter y voy a darle doble clic. Y miremos que aquí yo puedo seleccionar los datos sobre lo que tengo seleccionado. Clic derecho, formato de celda. Me voy para número y en decimales le puedo poner los decimales que yo quiera. Puedo poner 4 y aparecen 4. Clic derecho, formato de celdas. Corro para acá, número y voy a ponerle un decimal. Ahí están los decimales. Le doy suprimir en una celda diferente a las que tengo escritas. Y miremos que comienza a generarse números aleatorios. Pero yo quiero que mi decimal también sea aleatorio. Entonces voy a aplicar esta fórmula. Donde la primera es una letra A más aleatorio, abre y cierra paréntesis por B menos A. A y B es el rango o el intervalo de mis notas. Entonces A va a ser el número más pequeño de mi nota. En este ejemplo va a ser el 0. O sea, la calificación más bajita. Aquí en A voy a poner 0. Y la mayor nota va a ser un 5. Voy a poner aquí un 5. Y le voy a dar Enter. Me hago en la celda, le doy doble clic y miremos la comparación entre la celda con decimales que voy a ponerle aquí. De color amarillo. Ya lo voy a quitar. Voy a darle suprimir. Y miramos que mientras la columna E de estas notas de aquí, yo puse el decimal que sea un decimal. Y miremos que el decimal es 0. Ya con la función, teniendo en cuenta que el valor mínimo es 0 y la mayor nota es 5, teniendo en cuenta esta función, esta fórmula. Miremos que el decimal también es aleatorio. Creo que sería lo interesante aquí. Como esa es la fórmula que yo quiero, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacerme en la primer celda. Me hago en la parte inferior que aparezca la crucecita. La arrastro a la izquierda. Y la arrastro a la derecha de dos lugares. Y le doy doble clic. Y entonces se me genera... Se me generan ya mis decimales aleatorios también. Mire que es lo interesante acá. Voy a quitarle este fondo amarillo porque no me interesa el fondo amarillo. Le digo acá y le digo sin relleno. Y la otra fórmula que vamos a ver es definitiva. En definitiva voy a aplicar la fórmula... A ver, un paréntesis aquí. La definitiva de unas notas. ¿Cómo se halla? Pues una parte práctica sería coger la primer celda de la primera nota. La sumo. Con la celda de la segunda nota, la sumo. Con la tercera celda de la otra nota, la sumo. Y con la última, que sería H2. Sería H2. Aquí me quedo por fuera. Sería H2. Y cierro paréntesis. ¿Cuántas notas son? Cuatro. O sea, que divido por cuatro. Y le doy enter. Ahí ya me sacó la nota. Definitiva, con una fórmula práctica que hice. Pero imaginemos que no eran cuatro notas, sino que eran doscientas notas. Entonces, quedaría un poco complicado comenzar a irle a dar clic a una por una. Entonces, aplico la fórmula de promedio. Al yo escribir pro, miremos que aquí aparece promedio. Le voy a dar doble clic a promedio. Y promedio lo que hace que es, suma y divide el automáticamente según las notas que tengo. Bueno, acá en promedio, entonces tenemos que mirar en qué posición está mi nota 1, que sería en la columna E, fila 2. Y mi última nota sería en la columna H, fila. Aquí yo pongo dos puntos. Y pongo H2. Cierro paréntesis y le doy enter. Y ya teniendo la definitiva, como verifico que haya quedado bien, le doy doble clic en la celda y miremos que se selecciona toda mi fila. Hay un error que a veces cometemos, que es escribir aquí punto y coma. Al uno escribir punto y coma, se selecciona solamente la primer celda y la última celda de las notas. Entonces, hay que tener cuidado ahí. Ahí son dos puntos, le doy enter, me hago en la celda y le doy doble clic y ya tengo mis definitivas listas. Y ahorita, por último, vamos a pintarlas las notas perdidas. O sea, las notas perdidas son menores que 3. Y selecciono acá el color en relleno y voy a pintarlas de color rojo. Quiere decir entonces que al yo darle suprimir, solamente se van a pintar las notas de color rojo. Muy bien, ese era el ejercicio de ahora. Chao.